Hola amigos, viernes 16 de marzo de 2012, la agenda económica para hoy nos trae a las 8.30 el Course CPI, el dato de inflación, a las 9.45 utilización de la capacidad y producción industrial y a las 9.55 un dato preliminar de la Universidad de Michigan, sentimiento de consumidor y expectativas de inflación. Recuerden, hoy es viernes de Trading Room abierto para todos, los esperamos allá. Analizando el futuro o los futuros del Standard & Poor's, vemos cómo continúa nuevamente resumiendo la tendencia alcista en gráfica semanal, una vela de gran volatilidad alcanzando el 1.400 hace algunos minutos, punto clave e importante de referencia para este activo. El ranking de sectores nos deja la semana como ganadores al sector financiero, sector XLI, XLK, el Russell 2000 y los grandes perdedores han sido la plata, los bonos y el oro, junto con el petróleo. Todos los commodities están a la baja, sector financiero y tecnología han estado al alza. Candidatos para hoy, tenemos 5 compañías que están desarrollando gaps importantes con premercado y con buen volumen, vamos a analizarlas. Primero es First Solar, está desarrollando un gap al alza después de este P-Formation en 60 minutos, está por fuera de boxes, por encima del punto de control y estaría entrando en una zona de bajo, por un buen aprecio hasta el 30.50 aproximadamente. tendría para subir desde el 28.45, que es 28.50, que es el precio de apertura probable. BTU, algo similar, es un P-Formation en 60 minutos, entrando en zona de bajo volumen aprecio, estaría gapiando de 32.15, tendría espacio para subir un poco, aquí hay un P-Va anterior en gráfica diaria y la parte superior del box, pero es una zona de bajo volumen aprecio, en diaria el 36, podría ser el siguiente nivel de resistencia. CCL, gap arriba también, entrando en zona de, bueno ya habría desarrollado la zona de bajo volumen aprecio, estaría como objetivo planteado el 233.03, en 60 minutos también es una especie de P-Formation, que estaría desarrollándose al alza. Y Broadcom, también un gap al alza, un poquito extendido este movimiento, después de venir y visitar el 200, movimiento de rebote, 38.15 sería el precio de apertura, estaríamos justo en el pivot diario anterior, podría ser un nivel de resistencia. Atentos porque no tenemos gaps a la baja, todos son gaps al alza, así que atentos a buscar oportunidades después de la apertura. Bien, este es el videoblog de gaps de Reddit, soy Juan Salvador Estrada, les deseo un feliz fin de semana, feliz puente y nos vemos el martes.